La capacitación virtual vino y parece que para quedarse por mucho tiempo y la gamificación es una estrategia de aprendizaje organizacional que puede ser clave para estos equipos de trabajo remotos. Para hablar de este tema estoy con Orlando León, él es gerente de León Consultora. Orlando, bienvenido a Negocios en tu Mundo. ¿Y qué te parece si nos cuentas qué es la gamificación y para qué sirve? Bien, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que permite llevar las mecánicas de un juego a contextos, entornos o temas que no son juego. Y eso en cierta forma lo que permite es que los participantes se conecten, generen un mayor engagement, un mayor compromiso, una mayor motivación con relación al tema que se esté abordando. Así que facilita, facilita el aprendizaje, facilita la comprensión y especialmente la atención y el involucramiento. Imagino entonces que la gamificación ocupa en este entorno un papel predominante. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ayuda a resolver la gamificación? Bueno, desde mi observador, los tres grandes desafíos que ayuda a resolver la gamificación tiene que ver con, primero, ganarse la atención de los socios del aprendizaje, del participante. O sea, necesitamos, como primera medida, ganarnos su atención. Segundo, provocar involucramiento. No es suficiente con que la gente esté atenta, sino que se involucre en el proceso. Y el tercero es generar engagement y compromiso, que él o ella vuelva el aprendizaje activo y no pasivo. Y eso se logra a través de la motivación que logran los procesos gamificados. O sea, definitivamente esas tres, te las repito, Vianney, son ganarnos su atención, involucrarlo y generar compromiso para que el aprendizaje no se quede quieto, sino que efectivamente se lleve a los puestos y áreas de trabajo. Bueno, y uno ve esta metodología que la aplican mucho en el tema educativo de universidades, de colegios. ¿Por qué es una estrategia para el aprendizaje en el tema organizacional? Bueno, es una estrategia porque la pandemia pasó del aprendizaje virtual, del aprendizaje presencial al aprendizaje virtual. Y el aprendizaje virtual demanda, Vianney, mucha más atención, mucha más concentración, consume mucho más energía. Y en tal virtud, esa energía que se roban los procesos aburridos, tediosos, pasivos, es la que tenemos que transformar en procesos divertidos, entretenidos, donde pasemos de ser receptores de información a proponer acciones de solución. Y eso logra la gamificación. Muy bien. Y entonces, ¿cómo estás implementando esto en tus consultorías? ¿Qué herramientas gamificadas estás utilizando y para qué temáticas? Bueno, Vianney, tú sabes que nosotros como facilitadores organizacionales le hemos apostado al tema del aprendizaje experiencial hace ya muchos años. Y dentro de esta tendencia de la gamificación, de un proceso estructurado para abordar temas que no son juego, tenemos dos iniciativas de dos temas que nos apasionan mucho. Uno tiene que ver con el tema del servicio. Estamos trabajando con un equipo peruano y colombiano para sacar la travesía del servicio. Y es como nosotros podemos llevar a través de mecánicas del juego todo este universo del servicio. Y el otro producto que tenemos en temas de liderazgo se llama la gran carrera. Y la gran carrera es un proceso que estamos desarrollando con colegas y amigos argentinos y de Costa Rica, donde vamos a abordar cuatro grandes premios que son a través del liderazgo, el premio del autoconocimiento, el premio del autodesarrollo, del autogestión y del autocompromiso. Esos cuatro grandes premios en un proceso de interacción hace que la gente utilice no solamente las mecánicas, sino la narrativa de la Fórmula 1 para poderse involucrar en el proceso. Muy interesante este tema. ¿Qué te parece si nos das unas recomendaciones a los empresarios en relación a la utilización de la gamificación para todos esos procesos que ellos están llevando en su empresa? Bien, hay tres recomendaciones que les puedo dar. Primero, un cambio de maíz, de mentalidad. O sea, históricamente hemos visto la capacitación como un tema de costo, un tema que es costoso y que es perder tiempo y plata. Y en tal virtud, cuando tenemos esa mentalidad, no invertimos en ningún tema formativo ni en ninguna metodología. Segundo, no nos dejemos llevar o no se dejen llevar por modas y tendencias. Hoy por hoy, como hoy la apuesta es la gamificación, cualquier proveedor en el mercado con orientación comercial le coloca gamificación y entonces terminamos haciendo procesos con personas no idóneas, irresponsables y serios en el proceso. Y la tercera y no menos importante es que la gamificación no es la única técnica o metodología para generar aprendizaje, pero en entornos virtuales es la líder del mercado. Así que la invitación es a buscar proveedores que tengan experiencia y que tengan experticia para que efectivamente, conjuntamente se puedan lograr esos resultados esperados. Y claro, esta es una metodología maravillosa para lograr resultados en poco tiempo. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. A ti, Viané, por la invitación. Nuevamente, gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.